Entre junio y julio de cada año en la Asociación Casa de la Juventud en Pérez Celedón reciben a los jóvenes del programa Amigos de las Américas. Este proceso inicia desde un año antes con toda la logística, como las comunidades donde se harán los trabajos, las familias quienes los recibirán y los parques nacionales que visitarán. Este año, por ejemplo, se reciben a unos 120 jóvenes, lo que incrementa el trabajo y la coordinación es mayor. Vienen dos grupos de voluntarios en un mes cada grupo, en el cual se dividen estratégicamente durante una semana en capacitación, dos semanas en comunidades haciendo un microproyecto que traen un fondo económico para realizarlo junto a las comunidades y los jóvenes líderes comunales en este caso. Y la última semana se van a parques nacionales propiamente durante siete días a realizar un trabajo voluntariado, en el cual no solamente es el trabajo voluntariado, sino que también gran parte es temas de educación, medio ambiente y prevención. En este caso, básicamente, este es el rol que se cumple con este proyecto durante los dos meses que se está llevando a cabo aquí en Pérez Celedón. Por esa razón, cuando lo reciben ya tienen todo listo. Obviamente, no solamente es el trabajo de estos dos meses, sino que desde un año antes estamos trabajando fuertemente, contactando a las comunidades, llevando a cabo toda la logística del proyecto en sí, junto a los muchachos de Amigos de las Américas. Y bueno, el papel de Casa de la Juventud es fundamental, el contacto principal con las comunidades rurales, con los parques nacionales. Entonces, esto nos ayuda a que los jóvenes internacionales puedan venir, compartan, vivan una nueva experiencia y que los jóvenes locales se vayan empoderando, vayan teniendo ese liderazgo juvenil que muchas veces cuesta que los muchachos tengan las comunidades. Por ejemplo, en las comunidades ya tienen definidos los proyectos en los cuales pueden colaborar. En las comunidades, ellas son las que proponen el microproyecto, en el cual pueden ser de mejoramiento en pintura, de instalaciones ya sean de asociaciones, escuela o incluso grupos religiosos, o también construcción ya sean en algunas comunidades de paradas de autobuses, de pequeños parques infantiles, o también proyectos un poco más hidropónicos, en el cual son para poder mantener o producir a menor escala lo que son productos ya sean para escuelas, o colegios o incluso para la misma comunidad. De esta manera, los amigos de las Américas también dejan su granito de arena en donde estén.